Si te sientes triste y solo, apartado de este mundo y sin nadie que te ayude, sin tener ningún consuelo ven llámame, no tengas miedo y llámame quizás conmigo te sientas en otro mundo feliz Cuando sientas que en tu vida ya no brillan las estrellas y la luz del sol no quiera alumbrar tu alma herida ven llámame, no tengas miedo, ven llámame quizás conmigo te sientas en otro mundo feliz pero recuerda que si me llamas nos tendremos que querer y así muy juntos eternamente seré el mundo de los dos Cuando sientas que en tu vida ya no brillan las estrellas y la luz del sol no quiera alumbrar tu alma herida ven llámame, no tengas miedo, ven llámame quizás conmigo te sientas en otro mundo feliz pero recuerda que si me llamas nos tendremos que querer y así muy juntos eternamente seré el mundo de los dos Cuando sientas que en tu vida ya no brillan las estrellas y la luz del sol no quiera alumbrar tu alma herida ven llámame, no tengas miedo, ven llámame quizás conmigo te sientas en otro mundo feliz llámame, llámame, llámame llámame, llámame